¿Qué onda mi gente? Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando de Epifanio Vargas así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del vídeo Sin lugar a dudas Epifanio Vargas es uno de los personajes más malos en toda la historia de la serie de la reina del sur desde que esta serie empezó Epifanio Vargas ha sido bien malo cada día nos estamos acercando más al gran final de la tercera temporada de la reina del sur y todos todos quieren saber cómo será el final de Epifanio Vargas por cierto si no me siguen en instagram vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo así que vayan a seguirme en mi instagram y entonces concentrándonos en el tema principal de este vídeo cómo será el final de Epifanio Vargas ya que aunque actualmente Epifanio Vargas es el socio de Teresa Mendoza pero eso no quiere decir que Epifanio Vargas ya es bueno sino Epifanio Vargas sigue siendo muy malo por eso todos todos no quieren a este personaje pues les cuento que Epifanio Vargas caerá en esta gran final de la tercera temporada ya que creo que ya todos sabemos que esta es la última temporada que van a hacer así que Epifanio Vargas caerá preso y será trasladado a Estados Unidos gracias a la bebita creo que Epifanio Vargas pagará por todos sus crímenes ya que todos todos sabemos que Epifanio sí ha sido malo de verdad déjalo en los comentarios qué piensan de esto si tuvieras en la mano el final de Epifanio Vargas cómo lo dejarías lo mandarías a la cárcel o lo mandarías al panteón compártenme sus opiniones en la caja de comentarios también no olviden suscribirse al canal activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para todos ustedes también me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como también en facebook yo soy elías y ahí nos vemos en un próximo vídeo